¡Gracias! 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 Para bailar Para cosar Para cosar ¿Y cómo lo cantamos, vomita? ¡Gracias! Es el año largo del cual parece tan bonita Si toda cierta me gustando porque no lo vales tan... ¡Gracias! Yo la cambio y la cambio es moneda, falso A todas las cervecitas, nadie me dirige Tu papá, tu papá, tu papá, tu papá Tu papá, tu papá, tu papá Tu papá, tu papá A todas las cervecitas, nadie me dirige ¿Por qué, Luz? ¿Qué pasó? Eres cierto, pero falso, nadie, nadie te quiera Eres cuarto, pero falso, todas las cervecitas Eres cuarto, pero falso, todas las cervecitas Así me dicen todas, debemos salir enamorándome Con el amor, no se quiera La belleza, la patita, se acaba, Cholito Ay, que he hecho el linda Pero te prometo que cambiaré Esa es la vida La pegás arriba Oh, oh, siempre más arriba Sí, sí, la pegás arriba Oh, oh, oh Oh, sí Ahí está, con el chantivo de Carmen Y ahora los cerveños, ahí está los cerveños Corre Corre Yo sí, sí Sí, sí Si, yo estoy falando de familia Cuando bares se dalardan Y hastaansito testigo De otro, de otro, de otro Derek, miūna b Regierung ¡Adiós, cúna! Y ahora tu cacho No hay разные Yo en mí se me da悔� Hay todas las oficinas, pero nadie te quiere Y ahora es como dice Te voy a tomar, te voy a dar mucho Y tú eres moneda, pues Hay todas las oficinas, pero nadie te quiere Y una chica y una mujer Eres linda, pero no es una rienda, que te quiere Eres linda, pero no es una rienda, que te quiere Eres linda, pero no es una rienda, que te quiere Eres linda, pero no es una rienda, que te quiere Eres linda, pero no es una rienda, que te quiere Y ahora es como dice ¡Baila, baila, 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 baila Eres linda, pero no es una rienda, que te quiere Eres linda, pero no es una rienda, que te quiere ¡Gracias! ¡Gracias!